Glam Nation presenta Domingo 18 a partir de las 20 horas en The Rocks y Palermo Hollywood Con orquesta, una de las bandas revelación de nuestro rock Presenta Fuego al Universo, banda invitada a Neuroína Domingo 18, lunes feriado En The Rocks y Palermo Hollywood, Niseto Vega 5542 Con tu entrada te quedas a la Glam Nation Party Especial Aerosmith y Bon Jovi Anticipadas en Ticketek y Converse Store Humboldt 1665